Cuando me pongo A meditar mi alma se goza Mis ojos lloran Mas no lloran por llorar Y es que recuerdo Tu bondad tan infinita Cuando en la cruz Ocupaba mi lugar ¿Con qué te pago El amor Que tu me tienes? ¿Con qué te pago El cariño que me das? Ni con mi vida Ni con mi muerte Te lo daría Recompensarte Pues tu amor No tiene igual Porque estamos con Cristo Vamos a cantar Grupo Samar No me avergüenzo De decir Cuanto te adoro Y me arrepiento Y me arrepiento ¿Con qué te pago El cariño El cariño que me das? Ni con mi vida Ni con mi muerte Te lo daría Te lo daría Recompensarte Pues tu amor No tiene igual No tiene igual